Damos seguimiento a la situación que atraviesa el ex pitcher dominicano Apolinar García, quien se destacó en el béisbol dominicano durante las seis temporadas que jugó con el equipo de las Águilas y Baeñas. Pese a destacarse con una curva impresionante durante su temporada de oro, que concluyó invicto con efectividad de 2.44 en 1995 y obtener importantes reconocimientos, con la fama y la popularidad también se fueron muchos de sus amigos e incluso ha visto cómo se muestra poca atención a sus estadísticas, que podrían hacerlo un buen candidato al Salón de la Fama del Béisbol Invernal Dominicano, como nos comentó en febrero de 2013. Por ello continúa quejándose de los directivos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, de quienes dicen no haber recibido nunca el apoyo esperado por su destacada labor como pitcher, interrumpida por una inesperada lesión y ante sus fallidas aspiraciones de conseguir un lugar en el pabellón de la fama o ser reconocido en la vieja gloria dominicana. Lo que yo estoy exigiendo es que ellos me nombren, porque ya yo hice mi trabajo, me nombren la vieja gloria, yo me examiné con la vieja gloria, llámese el partner y lo que hizo Lionel en el Ministerio de Deportes, porque yo soy una persona que representé el país en Centroamericano, Panamericano y di todo en el deporte y hoy es el día que no se me ha acercado. Destecados cronistas deportivos también entienden que por sus estadísticas García es merecedor de ser exaltado al pabellón, pero mientras esto ocurre, esta gloria del béisbol criollo continuará contemplando con tristeza cada logro en espera de ver materializado su sueño de ser conservado en el sitial de los mejores.